Lectura de la profecía de Habacuc ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas? El Señor me respondió así Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo de que se lea de corrido La visión espera su momento Se acerca su término y no fallará Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse El injusto tiene el alma hinchada Pero el justo vivirá por su fe Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, reaviva el don de Dios Que recibiste cuando te impuse las manos Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde Sino un espíritu de energía Amor y buen juicio No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Y de mí, su prisionero Toma parte en los duros trabajos del Evangelio Según la fuerza de Dios Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas Y vive con fe y amor en Cristo Jesús Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo Que habita en nosotros Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe Y el Señor respondió Si tuvierais fe como un grano de mostaza Diríais a este sicómoro Arráncate y plántate en el mar Y os obedecería ¿Quién de vosotros, si tiene un criado arando o pastoreando Cuando llega del campo le dice Pronto, ven y siéntate a la mesa No le dirá más bien Prepárame la cena Arréglate para servirme Mientras yo como y bebo Que luego comerás y beberás tú ¿Acaso ha de estar agradecido aquel criado Porque hizo lo que se le había ordenado? Pues igual vosotros Cuando hagáis todo lo que se os haya mandado decir Somos siervos inútiles Hemos hecho lo que debíamos hacer Gracias por ver el video